Colombia Fuerte el aplauso para las premiadas en la noche de hoy Princesa Tino es para Aruba Team Panamericana 2008 en la Cádiz de Colombia Fuerte el aplauso para Colombia en la República Dominicana Bueno, ¿cómo están los ánimos aquí en el Teatro La Poem? En Riu Palaz Vamos, aplauso, aplauso para todos Bueno, ahora sí estamos listos Primera Princesa en el MIDI La que no mencioné será Mini Universe 2008 Lo es República Dominicana Mini Universe 2008 La candidata de Colombia Mini Universe, la candidata de Colombia Aplausos Bueno, gracias Aplausos para Colombia e Isla de Roque.